Constante, amigo de mis amigos y terco, una carita sonriente, un brazo fuerte y una flamenca. El campo, un capote y una muleta. Yo diría el campo, cara y cruz, con José Tomás, Rocky, no sé, a la muerte de mis seres queridos, ser figura del toreo, México, fuera del toro, mis padres, lo cabezón que soy muchas veces, obviamente con mi familia y con las personas que más me quieren.